Pasiones presenta El Cartel La serie sobre la realidad del narcotráfico Manolo Cardona es Martín Pues mi sueño era ser importante y sobre todo sacar a mi familia adelante Pero este sueño se convirtió en pesadilla A mí me tocó tomar, yo creo, la decisión más difícil que he tomado en mi vida Me voy a entregar El Cartel, gran estreno el 21 de julio solo por Pasiones Gracias por ver el video